Se plantan en su tribuna, pero en todo caso, renuncie a la presidencia y hable, no sé si, por sus intenciones personales. Aquí tengo yo una serie de estudios que hemos tenido, un periodo, un caminado de presidente, un nuevo presidente. Muchos abonarían a que, entonces sí, renuncie a la presidencia y hable a que tú lo podamos dar cumpliendo a ella. Entonces, no de otra manera, ni le podemos aceptar un hecho. Le agradezco que esto le ha hablado de la tribuna y acá, por ustedes, en el propio partido, porque no es una misma fea que hay aquí en el tribunal del partido de ustedes. Pero sí, ya sé eso, y aceptaríamos un nuevo acuerdo, a grado, a grado, a grado, desprendiéndose de la figura de la presidencia del Congreso del Estado.